El Corrón y el Cuento Nueva De cuando tú me perdonaste Cuando yo estaba en el banco En tus manos me cansaste Y no comprendo todo lo que tú me has dado Todo ese amor perfecto que en mi vida has derramado Me salvaste, me libraste y perdonaste El Corrón y el Cuento Nueva En esa cruz donde no le importó Padecer aquel castigo por olvidarme de la muerte Preciosa sangre, me lavo todas mis culpas Sepultando mis pecados en la más profunda mar Nueva criatura, soy ahora por su gracia Huevorrón y Cuenta Nueva Yo puedo desprender que Dios como tú Que me ponga la maldad y odio del estado de nuestra familia en la soledad Que volverá a tener misericordia a nosotros Y no comprendo todo lo que tú me has dado Todo ese amor perfecto que en mi vida has regalado Me salvaste, me libraste y perdonaste Me salvaste, me libraste y perdonaste Huevorrón y Cuenta Nueva Y en esa cruz donde no le importó Padecer aquel castigo por librarme de la muerte Preciosa sangre, me lavo todas mis culpas Sepultando mis pecados en la más profunda mar Nueva criatura, soy ahora por su gracia Huevorrón y Cuenta Nueva En esa cruz donde no le importó Padecer aquel castigo por librarme de la muerte Preciosa sangre, me lavo todas mis culpas Sepultando mis pecados en la más profunda mar Nueva criatura, soy ahora por su gracia Huevorrón y Cuenta Nueva Huevorrón y Cuenta Nueva Huevorrón y Cuenta Nueva Cuando en la cruz me perdonaste Huevorrón y Cuenta Nueva 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 Huevorrón y Cuenta Nueva